¿Qué pasa, Network? Seguimos informándoles sobre la tormenta invernal que se está produciendo en la ciudad de Charlotte. Nos encontramos ahora ubicados en un sector de alta población latina sobre Almerman Road. Esta es la situación. Ustedes pueden mirar ya cómo está en la calzada la nieve. Está totalmente cubierto a esta hora del mediodía en la ciudad de Charlotte. La tormenta se está intensificando cada vez más, aunque todavía hay gente transitando. Las autoridades están recomendando que de no ser estrictamente necesario, no salgan a conducir por la ciudad. Es Claudio Bonus para ¿Qué pasa, Network?